Yo siempre he sido como buen amante del cine, consumidor, coleccionista, toda mi vida papando cine como un descosido, me encanta hablar de cine, vivo casi poli para el cine todo el día y mi tema de conversación favorito es cine, es así de sencillo, cine y series siempre, me acuerdo de escenas, de diálogos, de no sé qué, no tema técnico en cuanto a director tal, porque Stanley Kubrick, no, yo vio la película, el producto a lo que yo voy y fue la primera vez que a mí indirectamente me dijeron oye, tengo una escena para ti, ¿quieres? y dije yo, ya estás tardando en decirme lo que quieres que haga. O sea, me estás diciendo que primeramente me coges y me dices, mira, hablando de, me acaba de mandar un guas este pobre hombre que está en casa de su familia, Ricardo, y no puede vernos porque el internet va un poquito como el culo y aparte que hay 20 niños gritando, Ricardo Rey, no te preocupes, no te preocupes, a esto, a esto me refiero, ¿me entendéis? a esto me refiero, estas cositas son detalles muy buenos, me acaba de mandar un whatsapp ahora mismo que me ha salido la imagen de la pantalla, que lo tengo ya aquí puesto en el ordenador y lo he leído aquí en directo, grande, grande Ricardo, oye, parece que nos está escuchando y todo entonces, claro, a mí me presentan eso y yo que como muchos amantes del cine tienen un actor frustrado dentro porque no, no, o sea, aquí todo el mundo no puede, pues no se puede me ofrece eso y tal, yo le digo que sí, me monto mi pequeño set aquí en casa con mi croma, con mi iluminación, con mis historias, ya tenía, no me caliente la cabeza, no me compré nada, no os preocupéis ya tenía yo porque yo soy así, soy así pienso que alguna vez voy a hacer algo en esta vida y me preparo para ello y a veces sale bien y otras veces no entonces pasa eso y tal, me hago una pequeña escena no sé si recordarás, cuando Juanji está en casa, está viendo un programa de rollo teletienda y sale un tío presentando un programa de misterios ¡Ah! Es que no te ubicaba, vale ¡Hola! ¡Está muy bueno! ¡Hola! Bueno, quise hacer un homenaje a uno de mis ídolos de la televisión que es Iker Jiménez, yo soy muy fan soy muy milenario soy muy milenario, soy muy desde Milenio 3 o sea, hace ya casi 20 años y dije, bueno, pues hacerle un pequeño tal con ese pequeño toque de coña donde decíamos que había un personaje irreal que estaba por por la la zona de Cazorla y tal y segura y bueno, todo eso por ahí, ¿no? Y Juanji se quedaba mirando para la cámara como diciendo ¡Ojo, cuidado, eh! que tenemos, ¿eh? Mira, por aquí hay un personaje suelta ese fue, bueno, ese fue mi momentazo hubo una cosa que yo agradecí hubo una cosa que yo agradecí mucho que fue que Ricardo prácticamente no cortó nada de mi escena nada es buena señal, ¿no? es buena señal nada y y básicamente el guión me lo saqué yo de la manga él me mandó algo y dije yo no ¿qué te parece? yo como si ya fuera aquí ¿sabes? yo como si fuera aquí ya ¿eh? no no Ricardo ¿qué te parece si yo digo tal? me dice cojonudo para adelante o sea, no sé y mi mujer se reía mucho me pongo una americana que tengo yo por casa una camiseta negra muy tal no sé qué me pongo ahí un fondo digital para el croma tal y me pongo eso muy Iker Jiménez y dije no, o sea, no se lo mandé y tal yo cuando vi la película de verdad lo digo me emocioné y todo porque mirad es una chorrada pero me emocioné y todo y dije yo hostia que estoy saliendo me mandó un día la foto cuando estaba lo de Nueva York digo estoy saliendo en la pantalla grande de un cine en Nueva York